Opa, no sé por qué no la hizo sencilla, escuchen esto, escuchen esto, escuchen Más de arriba, música, comámonos de acuerdo, banda No sé por qué no se속en, me acuerdo, sin sentimiento Para cómo no se subpla menos los hueros. No sé por qué no se subclenca la gente. No sé por qué no se puso la ayuda en la sensación. Oiga a piezas raros, Unaena cibura que acabas con sus besos. Estos mares son vosotros, news y bunun es un buen기로 hecho. Las vaincas llaman, night r olla're gonna the con me ônus, Sin la desfobre de su sedición Y ahora ya te ves que es un marco de sus amigos Focámonos de acuerdo, nos vamos a querer Hoy vamos a quemar, hoy vamos a quemar Y hoy vamos a quemar La vida así se vive en viernes Y ahora ya que mis tres se lejan de este camino Que me ha sido tan equivocada Hoy vamos a quemar, hoy vamos a quemar Y hoy vamos a quemar, hoy vamos a quemar Y hoy vamos a quemar Y hoy vamos a quemar A menos que por un rato de caer Y nunca sube grande Y hoy vamos a quemar